Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y hoy traemos un vídeo completito. De un lado os voy a enseñar una ruta de farmeo de cara al segundo erdo que podía dar no solamente aptos, sino alguno de sus protocolos más importantes. No lo perdáis porque asimismo también vamos a estar farmeando Ledger Zero y como os decía, pues algún protocolo a mayores. Además vamos a poder reclamar un posible erdo que puede ser que alguno de vosotros os hayáis llevado y ni siquiera seáis conscientes de ello. Asimismo pues vamos a ver un nuevo launch pool dentro de Binance y también vamos a hablar de una nueva aplicación Socialfy que se llama Gamium. Así que si estáis interesados vamos con la Into y ahora lo vemos. Bien, vamos a empezar lo que sería la ruta para el farming de este erdo o de estos varios erdos de aptos o relacionados con aptos. Desde aquí desde Margins. Margins es una aplicación que está destinada a hacer trading, pero eso no nos impide el poder utilizarla también para depositar ahí nuestras criptomonedas y asimismo pues también para hacer retiros. Como ya os expliqué en un vídeo anterior no tiene que hay que hacer y por tanto en este sentido pues puede estar bastante bien. Asimismo pues también podemos sacarle una rentabilidad en monedas estables y también en Bitcoin. En este caso y para el ejemplo tengo 350 dólares en forma de USDT y vamos a retirarlos de aquí. He estado mirando las blockchains más baratas y la blockchain así más barata sería la de Polygon o sino la de Avalanche. En mi caso voy a retirar a Polygon y tenemos un retiro mínimo de 26 dólares y en mi caso pues voy a retirarlo todo, a retirar estos 350 dólares. Así que lo introduzco aquí y ahora simplemente resta pegar la dirección de la wallet, la dirección de Metamask o de Ravi, la que vosotros utilicéis. Nos van a enviar un PIN al correo electrónico y después si nos venimos aquí a Withdrawals vamos a poder ver cómo se está retirando. Hay que tener en cuenta que puede tardar un poquito, es de estos exchanges que tienen horas determinadas para nosotros poder hacer los retiros. Así que no os pongáis nerviosos, simplemente puede ser eso. Bien, una vez que ya tenemos los fondos vamos a enviarnos los a Aptos. Para ello vamos a utilizar The Aptos Bridge, que sería el bicho oficial de Aptos. Es un bridge que además cuenta con tecnología Layer Zero. Como podéis ver ya me está detectando estos USDT de Polygon, que han puesto unos 400 dólares. Me va a enviar esa cantidad y lo podemos enviar directamente a la blockchain de Aptos convirtiéndolos también a USDT. Pulsamos aquí sobre conectar, ya estoy conectado con Metamask y ahora me voy a conectar con cualquiera de estas Wallet. Podéis utilizar PonteWallet, MarcianWallet o PetraWallet. Yo la que tengo instalada ahora mismo es PetraWallet. Pulso aquí sobre aprobar, voy a seleccionar el máximo y selecciono transferir. Indicaros también que evidentemente necesitáis un poco de gas, necesitáis un poco de la criptomoneda Apt para poder pagar las comisiones. Esperamos a que nos parezca este pop-up o el que tengáis vosotros de Metamask. Y ahora simplemente aprobamos la transacción y esperamos a que se envíen esos fondos Apt. Bien, pues han pasado unos minutos y ya me han llegado los fondos. De hecho lo puedo comprobar aquí in situ dentro de la Wallet. Podéis ver como me han llegado 400 USDT. Y asimismo también me aparecen el resto de criptomonedas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bien, pues vamos a convertirlos en APT. ¿Por qué? Pues porque queremos sacar el rendimiento en forma de Liquid Staking de Aptos. Para ello el protocolo más importante con el cual nos encontramos sería este de Amnist Finance. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero vamos a venir aquí a Liquid Swap. Más que nada porque es uno de los DEX más importantes y nativos que tenemos ahora mismo dentro de la blockchain de Aptos. Y aquí podemos hacer los intercambios. Vamos a buscar nuestro token que sería USDT. Y lo vamos a intercambiar. En este caso lo intercambiamos por Aptos. Por ejemplo vamos a intercambiar estos 400 USD. Vamos aquí sobre Swap y simplemente confirmamos y aceptamos. Aquí las comisiones dentro de Aptos no solamente son muy baratas, sino que aparte se ejecutan con muchísima rapidez. Pulsamos sobre Close y ahora recomiendo que os vengáis aquí a la sección de Herdor. Vamos a conectar nuestra Wallet. En este caso pues es compatible Petra, pero también son compatibles las otras de las cuales os he hablado antes. Y vamos a aceptar la firma. Con esto pues ya nos hemos logueado, ya habemos firmado para poder recibir Aptos. Y haremos lo propio si tenemos billetera de Solana y si tenemos una Wallet de Ethereum. De esta forma vamos a estar vinculando las tres billeteras de estas Blockchains. Y también podemos establecer nuevas cuentas. Por ejemplo queremos vincular tres billeteras diferentes. Vamos a volver de nuevo aquí a Anis Finance. Y ya podemos hacer staking. Pero antes de nada os quiero dejar pues esta opción de aquí mediante la cual vamos a poder recibir incentivos a base de invitar a otras personas. Tampoco os penséis que os van a dar nada del otro mundo. Como podéis ver yo aquí tengo cuatro amigos porque hablé de esto en Twitter. Y la cantidad que me llevaría por esto serían 0,045 unidades de Aptos. Pulsamos aquí sobre el máximo, seleccionamos Claim y de esta forma pues las podemos reclamar. Pero no era eso lo que yo os quería explicar aquí. Y no cómo hacer la conversión, que esta conversión igualmente la podemos hacer en algún exchange descentralizado. Pero no sé hasta qué punto si hacemos aquí el staking puede ser que califiquemos en algún tipo de error. Así que nos vamos a venir aquí a la opción de stake. Y vamos a ver como aquí tenemos un derivado de Apt que se llama AMAPT. El cual podemos convertir en STAPT. Y nos van a estar pagando un APR de prácticamente un 10%. Nosotros aquí no podemos conseguir directamente el AMAPT. Por tanto vamos a volver a LiquidSwap y vamos a hacer un nuevo intercambio. A ver yo entiendo que a lo mejor hacer todos estos intercambios muchas veces no es necesario. Pero de cara a un posible ERDOT de un protocolo como este que todavía no tiene un token. La verdad es que nos puede dar más puntos. Aquí vamos a seleccionar AMAPT. Y como podéis ver lo podríamos convertir directamente a STAPT. Pero yo en este caso es lo que os digo. Prefiero mejor hacer algunas transacciones más. Y de esta forma dejar más huella en diferentes protocolos. A intentar ir de la forma más rápida posible. Voy a seleccionar para este caso la mitad. Y lo convierto a AMAPT. Simplemente pulso SWAP y nuevamente pues vuelvo a completar la transacción. Ahora ya sí. Me vengo de nuevo a ANIS Finance. Y voy a seleccionar el máximo en AMAPT. Y pulso sobre STAKE. No os preocupéis porque no estamos STAKEando de la forma clásica a nuestros tokens. Sino que vamos a disponer de ellos de forma totalmente líquida. Bien, ahora tenemos ante nosotros y nos venimos aquí a la página principal de ANIS Finance. Diferentes opciones mediante las cuales podemos sacarle rendimiento a nuestros tokens. Podemos simplemente mintearlo y hacer STAKING. De esa forma pues estaremos expuestos a menos riesgos en cuanto a SMART CONTRESS. Y estaríamos sacando aproximadamente un 10% de APR. Que esto con lo que yo acabo de enseñaros ya sería suficiente. Después también podemos llevarlo aquí a CELLANA. Que sería otro STAKE descentralizado. Que tiene también bastante TVL. Estaríamos generando un 54% de APR. Podemos llevarlo aquí a PUNCAKE SWAP. En principio estaríamos sacando un 80% de APR. Pero tener en cuenta también que estas cantidades van a ir variando. O si no lo podemos llevar también a LIQUID SWAP. Y de esta forma pues nos estaríamos llevando un 85% de APR. Mi recomendación si no sabéis exactamente que hacer. Pues que a lo mejor diversifiquéis un poquito entre diferentes protocolos. Yo en mi caso si nos venimos por ejemplo aquí a PUNCAKE SWAP. Ya estoy haciendo farming de STAPT contra USDC. Tanto aquí pues estaría generando un 51% que no es ese 80% de APR. Que nos habían prometido. Sino que ya ha ido bajando. Esto tenerlo en cuenta. Y sobre todo consultarlo antes de hacer los intercambios. Si no queremos nada de impermanentos. Por ejemplo aquí tenemos otra pool en la cual estamos emparejando APT contra STAPT. Y que nos estaría pagando prácticamente un 9% a mayores. Si nos venimos aquí a LIQUID SWAP podemos ver como en la sección de FARMS. Tenemos también aquí una FARMS que nos estaría pagando un 33% de APR. Aquí igualmente estamos emparejando USDC de Ledger Zero contra STAPT. Si que es cierto que es un APR inferior. Pero a lo mejor puede ser que nos compense de cara a que aquí todavía no se ha lanzado un token. Y de esa forma pues estaríamos farmeando ese ERDOC. Y después nos quedaría la opción de Celana. Que sería esta de aquí. Y aquí nosotros podemos recibir un ERDOC. Os aconsejo que le echéis un vistazo. Porque puede ser que a lo mejor lo hayáis recibido. Y ni siquiera os hayáis dado cuenta. Venís aquí a la sección de Claim. Pulsáis sobre ERDOC. Y en mi caso yo tenía para reclamar esta pequeña liquidez de aquí. En forma de su token. Que su token se llama CEL. Y aquí si nos venimos a la pestaña de ERP. Pulsamos sobre Liquidity. Podemos ver como nos encontramos nuevamente con la misma pool. En la cual estamos emparejando STAPT contra USDC Ledger Zero. Y nos estarían pagando un 56,16%. Por tanto yo lo que voy a hacer. Voy a depositar 200 dólares aquí. Voy a depositar otros 200 dólares en Liquid Swap. Sé que no es mucha cantidad. Pero sinceramente espero sacarle un buen rendimiento. Y al mismo tiempo poder calificar en algún ERDOC a mayores. Por tanto voy a hacer los intercambios. Y ya os muestro como quedaría. Y este sería el resultado final. Si nos venimos aquí a la pool de USDC contra STAPT. Tenéis que hacer una cuestión. Por un lado tenéis que armar el LP. Y después tenéis que volver a pulsar sobre ella. Para stakearlo. Si no, no vais a estar haciendo farming. No obstante es tan sencillo como venía aquí a MyFarms. Y os tiene que aparecer justamente la pool. También decir que hasta que pasen unos días. En este caso son unos 5 días. No voy a poder hacer un stake. Como estáis viendo aquí tiene un tiempo de desbloqueo. Me indica aquí también la cantidad que yo he depositado. Y en cuanto pueda reclamar algunas ganancias. Me aparecerá aquí la opción. Por otro lado si utilizáis este protocolo desde hace tiempo. Fijaros porque a lo mejor tenéis aquí alguna pool. Desde hace bastante tiempo. Que no habíais tenido en cuenta. En mi caso pues tenía esta de aquí. Así que voy a deshacerla. Y sería así. Simplemente se pulsa sobre withdraw. Introduce aquí la contraseña. Pulsamos and look. Aprobamos la transacción. Y ya estaría. De esta forma estaríamos reclamando. No solamente el LP. Sino también los posibles rewards. Ahora nos tenemos que venir de nuevo aquí a earn pools. Pulsamos sobre my pools. Y la vamos a deshacer. Presionamos el 100%. Pulsamos sobre remove. Y nuevamente simplemente aceptar los pasos en la wallet. De esta forma ya recuperamos esa liquidez. Con celana pues sería prácticamente lo mismo. Aquí todavía más sencillo. Lo único que tenemos que hacer es buscar nuestra pool. En este caso pues sería hasta de aquí. STAPT contra ZUSDC. Y aquí puedo manejar. Puedo ver la liquidez. En este caso me aparece los STAPT que tengo stakeados. Y también los ZUSDC. También me aparecen los rewards. Que por ahora he generado 0,16 unidades de cel. Sería pues prácticamente un céntimo de dólar. Hay que pensar que no lleva apenas ningún tiempo funcionando. Y pulsamos aquí sobre claim. Si queremos eliminar la liquidez. Sería simplemente venir aquí a remove. Seleccionar el máximo. Y pulsar sobre remove liquidity. ¿Qué más tenemos? Pues por ejemplo. Este sería un protocolo. El cual admite pues una especie como de sobornos. Por ejemplo con estos VFEL. Que sería un CEL con besting. Y el cual pues hasta el 16 de abril de 2026. No se me va a desbloquear. Lo que puedo hacer es votar por diferentes pools. Teniendo en cuenta que yo estoy en esta de aquí. STAPT contra CUSDC. Lo que puedo hacer es seleccionar primero mi NFT. Y ahora voy a pulsar aquí sobre el máximo. Pulso sobre cash votes. Apruebo esta transacción. Y de esa forma ya he votado con mi poder de voto. Que son pues poco más de 13 dólares. Para que se incentive con un mayor APR esta pool. Con respecto a las demás. Bien. Ahora toca hablar de GAMING. GAMING que es una plataforma. La cual pues estáis viendo aquí. Que funciona de manera similar a lo que sería Frontage. Pero desde mi punto de vista me parece más potente. Y os voy a explicar por qué. Bien. Vamos a irla viendo. Os voy a explicar primero cómo funciona. Y después os voy a explicar cómo poder participar en ella. Podéis ver aquí determinados perfiles. Que nosotros podemos comprar. Sobre todo aparecen aquellos de ellos que están en tendencia. Y tenemos un sistema de puntuación. Van a dar un error. Eso ya está plenamente confirmado. Y después podemos ver aquí las gráficas de cada perfil. Nosotros podemos o bien conectarnos con nuestra cuenta de Twitter. Y poner en el mercado nuestro perfil. O si no también podemos crear cualquier perfil. Sobre lo que sea que no exista. Eso sí después si viene el creador. Por ejemplo si alguien crea el perfil de Elon Musk. Y después llega aquí Elon Musk. Y se conecta con su cuenta. Va a poder reclamar un porcentaje de ganancias. De lo que haya generado. Pero la persona que ha creado esa cuenta. También se va a llevar un porcentaje. Aquí podemos ver el desempeño de las gráficas. En los últimos 7 días. Y bueno se puede ver más que nada las cuentas que están siendo más compradas. Una de las cosas que me gusta mucho. Vamos a verlo de una forma muy rápida. Es que si por ejemplo yo quiero comprar aquí a Healthy Pockets. Lo puedo hacer de una manera parcial. Es decir aquí no hay ese sistema de rebases. Que tenemos por ejemplo en Frontage. O en cualquier otra plataforma. Mediante la cual cada vez es más caro. Si es más caro si más personas entran. Pero nosotros si nos queremos gastar 5 dólares. Podemos perfectamente gastarnos 5 dólares. Y no queda eso restringido. A que cuanta más gente vaya entrando. Nosotros pues cada vez se va a encarecer mucho más. Y no podemos tener una participación pequeña. Del perfil que a nosotros nos guste. Por ejemplo si yo quiero comprar aquí a Healthy Pockets. Puedo comprar pues una pequeña cantidad. Una pequeña porción. Como podéis ver aquí yo tengo 1,37 BNB. Porque esta aplicación está disponible en BNB Chain. Vale podemos comprar por ejemplo 6 dólares. Nos va a cobrar ahí un pequeño fee. Que esto va a ir lo que os decía. Tanto para el usuario de la plataforma. Como para la plataforma así y demás. Pulsamos aquí sobre swap. Y en principio debería dejarnos comprar este perfil. Aquí podemos ver la lista de supporters. La lista de las personas que han comprado. Pues una parte que sería este perfil. En este momento son 36. Y así mismo también podemos ver los que esta cuenta ha comprado. También podemos ver las tierras que posee. Porque nosotros podemos comprar tierras. Si nos venimos a nuestro perfil. Lo que vamos a ver es lo siguiente. Nos venimos aquí. Pulsamos sobre profile. Bueno tenéis aquí también para cambiar el tema. Y podemos ver quién nos ha comprado a nosotros. En mi caso pues solamente han comprado dos personas. Muy mal la verdad. Había que haber comprado más. Bueno es broma. Es decir comprar lo que os dé la gana. No quiero condicionar absolutamente a nadie. Porque esto al fin y al cabo pues es simplemente un juego. Se puede ganar o se puede perder. Y así mismo yo soy poseedor de la mayor parte de los tokens. Vale entiendo que yo si quisiera podría venderlos. Podría venir aquí a Shell y por ejemplo cambiar esta cantidad por BNB. Y esto en principio no solamente lo puedo hacer yo. Sino que lo puedo hacer cualquier persona. Así mismo como podéis ver aquí vamos recibiendo unos puntos. En mi caso tengo una invitación que estoy viendo que es infinita. Y va a ser la que os deje en la descripción. Y además aquí nos están indicando como nosotros podemos ganar estos puntos. Vamos a recibir 2.500 puntos por cada persona que refiramos. Vamos a recibir 5 puntos por cada dólar de transacción. Y asimismo vamos a recibir fees por parte de transacciones de referidos. 1.000 puntos por el lanzamiento de nuevos perfiles. Y también se pueden reclamar 25 puntos diariamente. Los perfiles que nosotros vamos a crear se llaman MSTs. Vale serían estos de aquí. Y como os digo aquí nos explican las condiciones. Se trata de tokens RC20. Que en este caso pues están dentro de la blockchain BNB Chain. Aquí tenemos también el market cap. Ya llevan más de 60 millones. Lo cual pues está bastante bien. Es un proyecto ya relativamente grande. Y nos están diciendo que se trata de un proyecto deflacionario social ilimitado. Por tanto os voy a explicar cómo crearíamos nuestro perfil. Pues simplemente accedemos al enlace. Pulsamos sobre conectar. Aquí nos conectamos con Metamask. Y ahora simplemente confirmamos un mensaje que hay que firmar. Ya automáticamente se activa nuestra cuenta. Y ahora lo que tenemos que hacer es linkear nuestro perfil de Twitter. Pulsamos aquí sobre autorizar la aplicación. Y en principio pues ya quedaría la cuenta vinculada. Y ya podemos acceder a ella y empezar a operar. Resta por comentar el launch pool de Binance. Que ya ha iniciado. Y que como os comento aquí en este tweet. Es directamente dinero gratis. En este caso estamos hablando de Renzo Finance. Este sería en principio el ticker. Aunque han tenido algunos problemas con ello. Ya veremos. Y se trata de un proyecto de restaking de Ethereum. Y como siempre vamos a poder hacer staking no solamente de BNB. Sino también de esta nueva moneda estable. Que se llama FDUSD. Con ello vamos a poder conseguir EZ. Ya ha asignado un 85% de los tokens. Están destinados al launchpad a BNB. Y un 15% a la moneda estable. Por tanto siempre es bastante más rentable. El stakear BNB. Tenemos un max supply de 10 billions. 10.000 millones de tokens. Y solamente se va a poner en circulación. El 10,5%. Y el 2,5% se va a destinar al launchpad. Además las personas que estuviesen en Renzo Finance. Y que tuviesen puntos. También van a recibir un airdrop. El farming empieza el día 24. Por tanto en este momento ya ha empezado. Y se va a extender durante bastantes días. En esta ocasión pues sí que vamos a tener bastante tiempo para farmearlo. Hasta el día 29. Y el token después se va a listar el día 30 a las 12 horas UTC. Y probablemente un día después ya lo podamos retirar a Ethereum. Y comento esto porque muchas veces es bastante rentable montar una pool de liquidez. Sobre todo durante los primeros días. Pero bueno teniendo en cuenta las comisiones de Ethereum. Y también teniendo en cuenta que se trata de un protocolo interesante. Si sale a un buen precio y no hay demasiado food. Que después veremos ese tema. Puede que esté bastante bien. Os voy a dejar el enlace mío de referido en la descripción. Y por si queréis ayudar al canal. Por si queréis entrar. O por si además queréis participar en el sorteo. Y sobre el sorteo os dije ya hace unos vídeos que iba a hablar de él. Y hoy vamos a aclarar ese tema. Pero antes de nada vamos a dejar zanjado el Launchpad. Bien. Hoy ha pasado algo curioso. O por lo menos a mí me parece curioso. Pero seguro que a quien le ha tocado vivirlo en sus carnes. Pues no le ha resultado curioso. Sino que le ha resultado peligroso. Y es que este sintético. El EZ Ethereum. Pues ha sufrido un DPEG. Se ve que ha habido unas ventas muy masivas. Y pues ha habido ahí. Pues una especie como. Los activos irían pegados uno a uno. No los gestionan ellos directamente. Sino que se gestionan a través de los exchanges. La gente ha entrado en pánico. Esto ha ocurrido en la madrugada de España. Yo por la mañana me he enterado. Y pues lo que ha pasado es que ha perdido esta paridad. Y ahora mismo pues ya se había recuperado. Pero veremos si eso no afecta a lo que es el Launchpool. No creo que afecte porque van a pasar unos cuantos días. Y a menos que sigan este tipo de problemas. Probablemente que la gente se olvidará. Gente que ha perdido su dinero. Porque esto básicamente si tú tenías ahí tu EZ Ethereum. No te pasaba nada. Pero sí que había gente que a lo mejor pues había apalancado. Y cuando tú te apalancas. Lo que haces es que estás pidiendo un préstamo. Y estás dejando un colateral. El token que tú has dejado baja demasiado de precio. Puede ser que se ejecute esa liquidación. Y pierdas el colateral que has dejado. Por tanto pues saldrías perdiendo prácticamente con toda seguridad. Y después también había gente que hacía loops. Para aumentar los puntos. Yo no soy nada partidario de hacer los loops. Sé perfectamente cómo hacerlo. Cuando apalancarte. Cuando ir en corto. Cuando ir en largo. Pero me parecen estrategias muy muy peligrosas. Sobre todo si estamos trabajando con sintéticos. Pero bueno eso ya es decisión de cada uno. El hacerlo o no hacerlo. Y finalmente vamos ya con el sorteo. Porque seguramente que muchos de vosotros sabéis que yo. El 7 de marzo de 2024. Puse este tweet de aquí. Y además pues lo he anunciado. A través de los vídeos de YouTube. Que iba a estar sorteando 500 dólares. En forma de HBAR. Entre aquellos que se registran. Hagan Kai Gigacet. Y depositen al menos 10 dólares. En Binance con mi enlace de referido. Va a haber 3 ganadores. Uno de 250 dólares. Otro de 150 dólares. Y el tercero se llevaría 100 dólares. ¿Qué ha pasado? Pues bueno. Yo aquí puse unos requisitos de que había que registrarse con mi enlace. Y pasar el Kai Gigacet. Depositar esos 10 dólares. Dar me gusta a RT. Y dejar el ID de Binance aquí. Y después tener una wallet de DERA para recibir el premio. Y también comenté que daría a los ganadores al llegar a los 20 registros a partir de hoy. ¿Qué problema ha habido? Pues que ni de lejos hemos llegado a esos 20 registros. Y claro, a mí me sabe muy mal porque ha habido gente que sí que ha depositado. Que sí que ha utilizado este enlace de referido. Y por tanto estarán ahí pensando y diciendo. Bueno, pero este tío nos está toreando, nos está mintiendo. Nada más lejos de la realidad. Y os lo voy a enseñar para que lo veáis. Esta es mi cuenta de Binance. ¿Vale? Y aquí podemos ver pues la gente que se ha registrado con el enlace. Vamos a veniros aquí a la segunda página. Bueno, ya estoy. Y el 7 de marzo, que sería este día de aquí. ¿Vale? 7 del 3. Podemos ver cómo hay este registro. Pero este evidentemente no ha cumplido con los requisitos. Porque no ha depositado nada. Entonces vamos a contar las personas que sí que han cumplido con los requisitos. Porque tiene que haber aquí pues algo de bonus. Si no, es que no han completado esos requisitos. Tenemos 1, 2 y vamos a venirnos a la primera página. 3 y 4. Claro, es decir, no llegamos ni de lejos a las 20 personas. Hay 4 personas. Entonces, pues claro, yo me puedo entretener aquí promocionando este concurso hasta el día del juicio final. Por lo que veo. Porque la mayor parte de la gente ya tiene su cuenta de Binance o si no, no se quiere registrar. Bueno, es respetable. Yo en eso no voy a entrar. Pero claro, me sabe mal sobre todo por estas personas que sí que han cumplido con los requisitos. Entonces, ¿qué se me ha ocurrido a mí que podemos hacer? Vale, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquellos de vosotros que hayáis cumplido con estos requisitos me vais a enviar un correo electrónico a través de esta página de aquí. Que la voy a dejar en la descripción. Es mi página web oficial para contactar o para lo que sea. Pero no para preguntar dudas. Lo siento, pero no tengo tiempo para contestar dudas de forma personalizada. Y aquí me podéis enviar un correo y simplemente en el asunto me ponéis sorteo o algo así por el estilo. Me dejáis vuestro nombre de usuario de Twitter, me dejáis vuestra idea de usuario de Binance y yo después ya compruebo y os hago directamente un pago a Binance. Os hago un pago de 10 dólares. Vale, considero que es bastante justo. Habéis depositado 10 dólares, era simplemente depositar. No había que hacer trading, ni había que hacer absolutamente nada. Os doy 10 dólares totalmente gratis simplemente por haberse registrado con mi referido y ya estaría. Evidentemente esto va a tener un tope. Cuando lleguemos a esos 500 dólares que tenía yo de margen, pues lo paramos. Entonces, pues nada, simplemente comentaros eso por si queréis participar. Y de esta forma, pues yo también me siento un poquito más a gusto porque me estaba sabiendo bastante mal. Sobre todo por la gente que realmente ha participado en el sorteo, aunque sean solamente 4 personas. Pero a mí no me gusta que nadie me ponga la cara roja ni que nadie me pueda decir Oye, es que hiciste este sorteo y al final no diste el premio. No, no es mi forma de ser, no es mi estilo. Me gusta ser alguien legal y alguien que pueda ir con la cabeza bien alta por todos lados. Entonces, de esta manera lo solucionamos y es una forma también de agradeceros el apoyo. Nada más, hasta aquí este vídeo. No me enrollo más, espero que os haya gustado. Y si es así, pues ya sabéis, darle me gusta, suscribiros al canal, compartirlo, activar las notificaciones, unirse a chat de Telegram, seguirme en Twitter y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!